Las políticas económicas implementadas por los diferentes gobiernos de turno han profundizado la marginalidad, la pobreza y la exclusión ya existentes en nuestro país. En la Argentina se producen por año alimentos para 300 millones de personas. Sin embargo hoy, el 59% de los chicos menores de 14 años son pobres y el 97% de los fracasos escolares proviene de niños que viven en la pobreza. Los docentes no quedan fuera de esta situación. El 49% de ellos son pobres y aún en este contexto de hambre y marginalidad luchan por seguir educando en las escuelas. Por ello los trabajadores de la educación denuncian. Con hambre no se puede enseñar ni aprender. Buenos días, estamos aquí en la ciudad de Corahonda frente a la carpa docente con un grupo de gente que manifiesta de esta manera. ¿Cómo hace para llevar su casa adelante? Trato de que el poco dinero que tengo me alcance para mis primeras necesidades. ¿Cómo crees que será tu futuro cuando te recibas? Muy malo, con pocas posibilidades de conseguir trabajo, con miedo de no terminar mi estudio. Y el político tiene que no robarse la plata, tiene que recaudar cosas para después que la gente alcance las cosas y no estén planteando estas cosas y preocuparse por el pueblo. Y mira, yo en este momento no tengo para comer, no tengo nada y yo creo que los políticos me han patolado y se pongan la cabeza de este pueblo que está sufriendo hambre de desocupación. Y mi marido ya pidió el trabajo, mi hijo no anda en la escuela, no tiene ropa, no tiene para comer, no tiene nada. Bueno, empezó con una clase de formación ética, donde estábamos hablando sobre los valores y disvalores. Bueno, como siempre surge el tema de la actualidad, de los problemas que están pasando hoy. Entra un director de escuela al despacho de dos diputados corruptos a pedir ayuda. El diputado. Sí, el diputado lo busca. Uf, ¿es urgente? Sí, pide hablar con ustedes. Está bien, pero que sea breve. Y es una idea muy linda para que la gente mire y sepa lo que están haciendo los demás. Venimos a pedirle ayuda porque en la escuela no nos alcanza para nada. No tenemos para pizarrones, para tizas, nada. No es su tiempo. Acá no hay plata y no nos alcanza para nada. Ven, señor, en este lugar estamos muy ocupados y no lo podemos atender. Si no están haciendo nada, a mí me van a escuchar. La gente lo eligió para que nos estén representando y no de esta manera. Señora secretaria, por favor, expulsa a este señor de aquí porque ya nos está extralimitando. No. Dije no. Este señor tiene razón. Como tiene razón toda la gente que sale a la calle, hace manifestaciones, paro. El pueblo está harto y yo quiero ser parte de ese pueblo. Y no quiero seguir colaborando con dos corruptos inmorales como ustedes. Renuncio. Señor diputado, dígame, usted no hace nada para mejorar la situación de la gente, de las escuelas. No, no me importa a mí lo que haga la escuela. Y yo a mi hijo no lo mando porque lo mando a la privada. ¡Justicia! 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 Y a nosotros nos gustó mucho la idea para que sepan lo que está pasando y para que se den cuenta de que tienen que arreglar las cosas que están pasando en nuestro país. Cuando viene nuestra delegada y nos cuenta que van a venir los de la carpa, nos dice que si queríamos participar con algo. Entonces, bueno, los chicos se entusiasmaron y la ensayamos un poquito, pero así muy, te digo, improvisado por ahí, por eso se ven muchas de prolijidades, pero el tema era justamente mostrar lo que ellos pensaban. Sí, yo le pregunto por qué hacen estas cosas y me dice porque los políticos se roban la plata y yo me pregunto eso sola y por qué harán eso, porque si no el país nunca va a funcionar bien como tiene que funcionar. ¡Ah, sí, eso! ¡Por qué se está perdiendo la plata! ¡Por qué se vive de media plata! ¡Por qué se mueve! Y un poco la idea que pensábamos es, bueno, aprovechar esta oportunidad de la carpa itinerante para hablar con los delegados que en realidad son las personas en las que cae la responsabilidad de socializar y difundir y comprometer a los otros compañeros. Ustedes saben que el 3 de julio hay una formada nacional que se va a hacer en todas las escuelas, una formada de protesta, pero la idea es que en la escuela se dé la discusión, adentro de la escuela y con los padres y con la comunidad. Desde hace varios años, desde ANSAFE, CETERA y CTA, venimos denunciando los sucesivos ajustes de los gobiernos nacionales y provinciales que han generado calamidades en los niños, jóvenes y adolescentes por la insuficiencia alimentaria. En la materia en que yo doy, que es educación física, vemos cómo tuvimos que reducir contenidos porque el hambre y la miseria físicamente se sienten y el alumno lo manifiesta. Yo estoy trabajando en una escuela secundaria en donde esta situación no la veíamos porque era problema de la primaria hasta hace unos poquitos años en donde había ropero, había comedores escolares. Hoy, dentro de las escuelas medias y técnicas, tenemos ropero y tenemos necesidad de comedores escolares. Yo soy un adulto, que tenemos gente que trabaja y va a la escuela, nos encontramos con que algunos casi no tienen hojas para escribir, o biromes, tenemos que andar prestando las biromes para que escriban. Sí, o son desocupados, no los podemos mandar a sacar una fotocopia porque no tienen los 10 centavos para pagarla. Y bueno, que debe ser la realidad de todo, pero como nosotros trabajamos con trabajadores desocupados, se ve más esto. Si nosotros no empezamos a salir a pelearlo y empezar a darnos cuenta que mañana no vamos a cobrar sueldo, no vamos a cobrar presentismo, no vamos a cobrar nada, y que la tenemos que pelear antes que no pase, porque nosotros peleamos después que nos pasó. Y nosotros lo que tenemos que hacer es prever eso, por eso lo de discutir, concientizar a nuestros compañeros, y por eso decimos, hay muchos maestros que de esto se dan cuenta. La carpa itinerante, pensada por los maestros desde Amzafé y Setera, recorrió varias ciudades del interior de la provincia. La carpa se instaló en San Javier, San Jorge, Coronda, Villa Constitución, Santa Fe, y cerrando en Rosario para unirse a la Jornada Nacional de Protesta que se llevará a cabo el 3 de julio. El objetivo de estas jornadas es instalar en la escuela el debate sobre la realidad y llevarlo como contenido a los currículum de los diferentes niveles. Y no me siento bien. Una carpa implica que las cosas no están bien. Si hay movilizaciones, si hay paros, quiere decir que las cosas no están bien. Lo que pasa es que vos estás enfrente de un chico y no podés decir, bueno, yo vengo a dar clase, no me interesa, lo que pasa es que voy a cumplir mi función, que mi función es la de dar clase. Pero vos no estás enfrente de un chico que tiene frío, que no tiene zapatillas, que no tiene para comer y no podés decir, vengo solamente a dar clase. Y enseñar a luchar es enseñar con la coherencia, con la práctica, con el ejemplo, es no bajar los brazos, es amando lo que uno hace y defendiendo el trance de lo que estamos haciendo. Gracias. 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 Gracias.